¡Suscríbete! Pues bueno, estos son los sobres que me dieron No sé por qué, no sé si es por lo especial De que todos los usuarios tienen que hacer tantos Mil millones o no sé De peringueos y todo eso depende De los retos que pone Pues bueno, voy a empezar a abrir estos sobres primero Y después voy a abrir los demás sobres Que ahorita voy a aprovechar los del descuento Que ya saben, le descuentan 15% a cada sobre 850 de este Que antes costaba mil Y pues voy a abrir ahorita 5 de estos 2 de estos, 1 de este y 1 1, 1, 1 y a ver si me alcanza Para este Y estos dos no, porque nada más son accesorios Así que bueno, voy a empezar con las de estas Especiales, a ver que me da Puro accesorio Al parecer A ver Si, puro accesorio, pleta de tiburón Para la carnívora, para el cactus El all star El cactus No es nada importante casi A ver Ahora hay que darle este Contiene 3 artículos Iluminarán la vida O sea que son accesorios de oro De oro Si, como supe accesorios Esos de los como raros Bueno, no está tan importante Son puros accesorios Y a ver Ni siquiera le leí que decía Pero si, accesorios también De diamante Y tipos así de oro Pero bueno No es tan bueno Pero bueno Ahorita tengo 73 mil monedas Iba a juntarlas 150 mil Pero pues como hay oferta Voy a agarrar estos A ver Voy a agarrar 5 de estas Una con esta O si, extraña de omitirreto Una Ahora tengo como 20 Y por refuerzos A ver otra Tocan refuerzos Y consumibles Si son consumibles ¿Verdad? Si, reintentador de equipo Para el este Operaciones Cardin Y por refuerzos Zombies y plantas Ya sería 3 con este Refuerzos Consumible Ah 4 Refuerzos Refuerzos Consumibles Me viene bien Porque este No tengo casi Plantas A la hora de Operaciones Cardin Casi no tengo Pues refuerzos Y Consumible Bueno, ahora si 2 de este ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese sobre? Que a veces Si viene una pieza De un personaje Y pues son accesorios Inconsumible ¿Cómo se llama? Sobre Super genial Vamos con el otro Que ya será el último de este Refuerzos Accesorios 2 estrellas de omitirreto Y pues más accesorios Va, va Vamos ahora si con el sobre loco Que sería uno Y anda el vato del gas Acá vendiendo Fuera de mi casa A ver si no lo escuchan Oh, si Bomba de frijol Con sombrero Simple La quise tener En el 360 Pero este No Y aquí viene El pinche camión Pero bueno Miren este Oh Este Una parte del personaje De All Star Y pues Bomba de frijol Con sombrero Solo es una apariencia ¿Verdad? Nada más Nada parece Más picante Con frijol Que lleva Creo que No solo es la apariencia También es el daño Es más grande Pero tarda en explotar Creo Creo Autorevivir Por tres Refuerzos Refuerzos Y Este Accesorios A ver Ya fue uno de este Vamos con este Uno, uno y uno Hasta allá A ver ¿Cómo se llama este sobre? Super Premium Vamos de los zombies Accesorios Y consumibles Refuerzos Y Oh miren Ya casi me llego Este ¿Es el fontanero? No Es el 15 Y pues Lo del Este Científico Y pues El ingeniero Distorsión De energía Oh La distorsión De energía Este Mega Bomba Curativa Sakura Y pues Este Accesorios Y Que Autorevivir Consumible Y accesorios La barba se ve pro Se ve bien pinche pro La voy a poner Se ve más Así Más cabrón Ya abrí Esta Ahora Este La de Sobre Sobre Plante Increíble A ver Que me da Accesorios Consumibles Y no sé Que mierda Una habilidad ¿No? Bueno Son Si Habilidad Que hace más fuerte Esa A las plantas O depende El personal Amonaje Que le toque Si Pinchos Más Puntiagudos Y quien sabe Para cual Cactus Recarga Más rápidas Para el Cactus Si Está Más Bien Chido Más Chido Construcción Accesorios Accesorios Vamos Con el Este Del Científico Creo Que ese Sería El Buenas Buenas Plantas Bueno Buenas Cosas Aquí Siete Estrellas De Mitir Retos Un Consumible Muy Pinche Pro Y ya Conseguir Ese Personaje O si Nuevo Personaje Pintor Desbloqueado Es Este Ingeniero Pintor Y pues Una parte Del All Star Y que es Esto Escudo De Cebo Escudo Para Este El All Star Que lo Puedo Constituir Por Aquellas Cosas Que Pone Para Es Donde Entrenan Los Fibulistas Y Mina Sónica De Proximidad Para El Ingeniero Para Ya No Aventar Esa Como Tipo Granada Pero A Mi Me Gusta Más La Granada Y Accesorios Para Giro Orbita Un Este Animación Para El Personaje Puse Accesorios Y Refuerzos Bueno Gente Aquí Acaba Todo Y Pues Aquí Me Alcanzar Para Este Este Sobre Pero De Calculé Mal Bueno Espero Que No